En Bolivia, yo viví hasta los 10 años en Bolivia, no creo haber leído un periódico en Bolivia, no. No creo. Mi afición por los periódicos es posterior y comienza cuando estaba ya en los años secundarios, que los compraba sobre todo para leer la sección deportiva, ¿no? Me interesaba mucho el fútbol, me gustaba mucho el fútbol y entonces me interesaba todo lo que tenía que ver con universitario de deportes, el cual era hincha, yo me acuerdo que antes de ir al colegio compraba en la esquina el periódico La Crónica, que era el periódico que tenía más páginas de deportes, y quién me iba a decir que después...